Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano, Esgin Calderón Valverde, desde el Ministerio Casa de Oración, Daniel Flores Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical. Hoy, Mateo 4.6. Una característica de estos análisis gramaticales es que no son muy profundos. Mi objetivo es convencer al líder cristiano, al pastor, al servidor cristiano, al diácono, al presbítero cristiano, que todos podemos traducir el griego. Muchas veces nos ubicamos en un contexto de expresiones demasiado elevadas y han traumatizado o traumado a la población cristiana para que no aprendan griego. Aquí vamos a utilizar la manera más sencilla de hacer una traducción que concuerda con las mejores traducciones griegas. Queremos también, de alguna manera, decirle al pueblo cristiano que todos pueden aprender griego, que todos pueden traducir griego, que todos podemos traducir un texto de griego para no ser engañados por falsos profetas. Pululan por el mundo cantidades, sectas y grupos religiosos perniciosos dañinos que afectan la fe y la doctrina cristiana. Nosotros podemos traducir, y en estos textos que analizamos, le estamos demostrando a la gente que no es tan complicado como muchos quieren hacer ver la traducción de la palabra de Dios. Por eso, hoy veremos la traducción de este texto, Mateo 4.6, buscando la manera más sencilla de que usted no se traume, que usted no diga, no se puede, no, sí se puede. Lo haremos de una manera rápida, porque estos análisis se complementan de alguna manera con los cursos de gramática griega, que también nos estamos presentando de la manera más sencilla, a la manera de, digamos, de Guillermo Davis, a la manera de Irene Fulkes, esas maneras, José Antonio Septién, esas maneras de que le dicen al pueblo, tú puedes aprender griego, es la manera que queremos hoy sembrar en tu vida. Pero antes de nosotros comenzar a analizar estos hermosos textos, yo quiero invitarte para que de alguna manera me visiten en las páginas que tengo en internet. Una página, casa oración danielflores.es.tl. Esta página contiene cantidad, en este caso, por ejemplo, aquí en lo que es curso de griego coine, tenemos videos de gramática griega, hay varios modelos de gramática griega, tenemos la edición 4, que es un comentario a la gramática griega de Guillermo Davis, estamos con otra de Guillermo Davis, mejorada. Tenemos la número 6, que es la última que estamos tirando. También tenemos otra página, la página de Overblock, vamos a ver si va a abrir o no va a abrir, cómo estamos con Overblock, una página interesante, se abrió. Esta página también tiene una cantidad de elementos, cursos de griego, análisis gramaticales y un montón de textos más, qué dice la Biblia, etcétera. También lo invito. Y por supuesto, lo invito para que se suscriba a este diccionario. Hemos elaborado un diccionario sencillo, un diccionario que te ayuda a traducir, un diccionario que tú puedes tomar palabra por palabra el texto griego y puedes generar una traducción, porque es un diccionario que viene con todas las palabras del Nuevo Testamento, con su respectiva situación gramatical. De la manera más sencilla, sin expresiones demasiado elevadas, sino de manera que todos los líderes cristianos puedan traducir un texto de griego y lo puedan hacer bien y así lo puedan llevar a su iglesia. Ahí viene el texto gramatical griego, viene una concordancia donde viene esa forma griega. No quiere decir que nos vamos a quedar solo con lo sencillo. También vamos a hacer programas un poquito más elevados, pero vamos a ir partiendo de una idea. Todos podemos traducir el texto griego. fácil de usar. Actualmente tiene unos días que son gratuitos para que usted se acostumbre a verlo y posteriormente viene, viene digamos un módico precio para que usted pueda integrarse con este diccionario de griego coinet, que es muy sencillo, muy fácil de usar. Vienen buenas indicaciones para utilizarlo. También estoy en Facebook, me pueden buscar, pueden buscar la página Casa Oración Daniel Flores y le dan seguir y para mí sería un gran gusto comunicarnos a través de ese medio. Bien, sin más preámbulo comencemos. Comencemos con Mateo 4.6. Y en esta oportunidad, pues este texto hermoso que es, también dice para él, también dice para él, le dijo el diablo a Jesucristo, ¿verdad? Si hijo eres del Dios, echa tú mismo abajo. Y aquí es importante algunos elementos. Dice para él, afto, para él, un genitivo que se usa de muchas maneras. En este caso, pues es obvio que para él, también le dice a él, también, pero literalmente también dice para él, si hijo eres de Dios. Y ya hemos explicado que ser hijo de Dios era ser el hijo, el hijo primogénito de Dios. Es decir, tener la misma naturaleza que el padre. Va en aquella expresión hermosa, majestuosa, donde dice que le llamará hijo mío. Le llama hijo mío a Jesús de Nazaret. Es decir, si hijo eres de Dios, si tienes naturaleza divina, si eres Dios como tu padre Dios, porque si es hijo de Dios, es Dios como el padre, ¿no? Es de la misma naturaleza del padre. Si hijo eres de Dios, esa es la condición. Y luego viene algo muy importante del Dios. ¿Por qué yo pongo del Dios? Bueno, porque así aparece el artículo griego. Tú, tú, seú. Tú, los griegos, a los nombres propios le ponen el artículo. Nosotros en español no usamos el artículo en nombres propios. No decimos el San José, el Pérez Celedón, ¿no? Decimos Pérez Celedón, San José, San Isidro, etcétera. Pero los griegos sí. Se pone para efectos gramaticales. Si hijo eres del Dios, dice, echa tú mismo abajo. Recuerde que estaba en el pináculo del templo. Tírate abajo. Pues Dios mandará a sus ángeles alrededor de ti. También sobre manos asirán a ti. Te asirán. El verbo asir, ¿verdad? No sea que tropieces propiedra el pie de ti. Te sostendrán en sus manos. Así literalmente dice el texto. Entonces es una, es un reto que le hace el diablo a Cristo, de que si es hijo de Dios, tiene que demostrarlo. Bien, este es el texto que vamos a analizar gramaticalmente. Creo que no hay una duda, ¿verdad? El texto es sencillamente una tentación del diablo, como las que nosotros también recibimos los humanos. Mental o real, digamos, se encontró con el diablo, no lo sabemos. Seguramente fue Jesucristo el que le contó esto o le relató esto a los apóstoles y por eso quedó en el texto griego. Bien, vámonos entonces al análisis gramatical. Vámonos al análisis gramatical. Comienza con una conjunción coordinada copulativa que une oraciones copulativa, ¿verdad? y comienza con que, que, que significa o se traduce también, también, por eso comenzamos traduciendo también. Luego dice leji, leji afto. Comencemos con leji, que es leji. Entonces ponemos leji y lo vamos a buscar en el diccionario. Eso es lo más importante que cuando vamos a hacer un análisis de las palabras de un texto griego es ponerlos en un cuadro parecido a este o otro mejor. Puede haber un cuadro con más información todavía y lo buscamos en el diccionario. Yo todas las tengo ya buscadas en el diccionario, pero para darles un ejemplo, entonces comenzamos con este, con este, con este texto. Borramos todo. Anote las palabras griegas sin acento, dice. Entonces lo anoto, leji, ¿verdad? Leji, así como lo ve usted ahí, no sé si lo ve bien. Y ahí aparece y aquí está, leji. Dice que viene del ego. Dice que es un verbo presente, indicativo, activo, tercera, singular. Y se traduce como decir. En este caso, se traduce dijo, porque es un presente indicativo activo. Yo digo, tú dices, él dice. No, se traduce dice. Es un presente indicativo activo. Se traduce dice. Yo digo, tú dices, él dice. Él dice. Entonces dice, dice, leji, dice. Se traduce dice. Ahora, así se traduce. Pero aquí tenemos leji. Vamos a organizarlo. Vamos a organizarlo como él realmente se debería decir. Entonces, comencemos con que dice el diccionario que es un verbo. Eso es lo primero, ¿verdad? O sea, si es un verbo, si es un sustantivo, si es un pronombre relativo, si es un adjetivo, etc. Es un verbo. Y es un verbo, es un verbo que viene del ego. Esto es muy importante de dónde viene. Este cuadrito azul que yo he puesto. Porque ese es el paradigma que hay que buscar. Yo tengo que buscar el paradigma del ego. Dice que es un presente indicativo activo. Me interesa el activo porque es la voz. No tanto el presente, el tiempo, ni el modo, sino la voz. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar el paradigma activo del ego. Y este es el paradigma activo del ego. Lo tengo en pantalla del ego. ¿Qué es decir? Y lo vamos a ir buscando. Entonces, bueno, yo puedo buscarlo aquí por la terminación leji. Si usted quiere, le da una vuelta a todo esto para buscarlo. Pero la computadora ya lo tiene buscado. Para eso son los diccionarios digitales. Dice que está en presente indicativo tercera singular. Presente indicativo tercera singular. Yo digo, tú dices, él dice, dice. Por eso está ahí. También dice, pasamos ahora de página y viene afto. Afto, lo pongo en el cuadro para buscarlo. Lo busco en el diccionario que me dice que es un pronombre personal que viene de aftos. ¿Qué significa que viene de aftos? Que tengo que buscar el paradigma de aftos o la declinación de aftos. Aquí está la declinación de aftos. Él, ella, hecho. ¿Verdad? Es el tercero personal. Tenemos aquí aftos. Y esto es. Tiene su masculino, tiene su femenino, tiene su neutro. Y vamos a ver que... ¿Dónde encontramos afto? Dice que en el masculino singular dativo. Bueno, aquí lo encontramos. ¿Verdad? Eso lo encontró el diccionario ahí. Pero también lo tenemos en el neutro singular dativo. Preste atención a lo fácil que es traducir. Y entonces cuando usted está traduciendo. Y bueno, si el diccionario le dice esto en este caso. Pero en otros casos no va a ser masculino. Va a ser neutro. ¿Cómo yo sé que en este caso es masculino y no neutro? Bueno, porque yo tengo que preguntarle afto. Dice, también dice a él. O también dice para él. ¿Ese él quién es? Preguntemos. ¿A quién? ¿A quién está haciendo referencia? ¿De quién habla? ¿Quién es él? También dice a él. Satanás le dijo a él. ¿A quién le dijo Satanás? A Jesucristo. ¿Y Jesucristo es masculino o es femenino? Y Jesucristo es masculino. ¿Verdad? Por lo tanto no es neutro sino masculino singular dativo. ¿Verdad? ¿Y cómo se traduce? Para él. El dativo tiene varias. Tiene un montón de funciones. ¿Verdad? Entre las más importantes tiene para él. ¿Verdad? Que es caso. Es función dativa. Con él. Que es función instrumental. En él. Que es función locativa. Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta. En este caso obviamente para él. La locativa es muy sencilla. Pero no necesariamente. porque utiliza en lo que la vuelve locativa. Pero lo hemos visto ya. Y lo seguiremos viendo. En este caso no hay duda que es dice para él. ¿Verdad? Dice para él. Pasamos de página y dice. Y. Yos. Y. Yos. Y. Yos. Bueno primero y. Es una conjunción subordinada condicional. Si. 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 Si esto. Entonces esto. ¿Entienden? Si. Y luego aparece. Yos. Bueno. Yos. Tengo que ponerlo en el cuadro para buscarlo. Si yo quiero hacer un cuadro. Puedo poner también. Las conjunciones. Puedo poner todo. Todo ese montón de elementos. Adverbios. Etcétera. Puedo ponerlos aquí. Bueno. Yo no los pongo. Porque es algo más. Más. Menos complicado. Pero aquí. Yos. Si. Y. Si lo busco en el diccionario. Dice que viene de yos. Y. Que es un sustantivo. Es un sustantivo que viene de yos. Quiere decir que tengo que buscar el paradigma. O la declinación de yos. Busco la declinación de yos. Que es hijo. Aquí la tenemos. ¿Verdad? Que es esta que tenemos en pantalla. Yos. Luego busco la palabra yos. Yos. La tengo aquí. Y la tengo aquí. ¿Verdad? Porque hay un caso que ya vimos que era vocativo. Eh. Que puede asumir una función vocativa. Eh. Entonces. Aquí yo tengo que ver. Eh. Será nominativo o será vocativo. Si hijo. Si hijo. Eh. Ese. ¿Qué función tiene? Bueno. En este caso el diccionario nos dice que es nominativo. Porque de hecho es el sujeto de la oración. Si hijo eres de dios. Si eres hijo de dios. Es decir. Ese. Ese es. Eh. De alguna manera es casi. Es casi sujeto de la oración. O es sujeto de la oración. Si hijo. Por lo tanto. Es su nominativo. ¿Verdad? No es exclamativo. No es algo como que. Lo admira. Algo. Admirativo. Algo. Eh. Donde usted. Dice. Amén. Digámoslo algo así. Si no. Si hijo eres de dios. Algo. Con una. Con una conjunción condicional. Eh. Es un caso nominativo. Obviamente. ¿Verdad? Entonces nos quedamos con el nominativo. Masculino. Singular. Nominativo. ¿Verdad? Eh. Este hijo. Este hijo. Aquí en este caso es muy sencillo. Porque. Si no es exclamativo. Es nominativo. Así de sencillo. Por. Por eliminación. ¿Verdad? Eliminamos vocativo. Entonces queda nominativo. Este. Si hijo. Ese. Ese. ¿Cómo se traduce? Dios. Hijo. Nada más. Hijo. Eh. No trae el artículo. Y. Con el artículo. O sin el artículo. No cambia el sentido. Entonces. Si usted le quita el artículo. Si hijo. Si hijo. Eh. Si. Si le pones el artículo. El. Si el hijo. Eres de Dios. Como que no va. Si un hijo. Eres de Dios. Que muchas personas dicen que se le puede poner el. El. Eh. El artículo indefinido. Hablemos del artículo indefinido. Si yo a esta expresión. Si hijo. Le pongo el artículo indefinido. Vea lo que. Lo que pasa. Si un hijo. Eres de Dios. Le está diciendo que hay muchos hijos de Dios. Y no el hijo. Predilecto de Dios. Si yo le pongo. Si yo le escribo. El. 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 El artículo indefinido. Un. A esta expresión. Le cambio todo el texto. Entiende. Le. Le cambio el sentido. Porque estoy diciendo que. No solo Jesucristo es hijo de Dios. Sino un montón. Nosotros somos hijos de Dios por participación. No de la manera que lo dice aquí. No de la manera que. Los hijos de Dios. Este. Son. Tienen poderes divinos. En ese sentido. Entonces. Por eso el artículo indefinido. Usted lo puede poner. Eres. Si claro. Pero cuando no altera el texto. Si. Si hijo eres de Dios. Es. Si. Si hijo eres. Si eres hijo de Dios. Así de sencillo. Pero si usted le pone. Si eres un hijo de Dios. Usted está diciendo. Que no solo Jesucristo. Es el hijo de Dios. Sino que hay muchos hijos de Dios. Que tienen naturaleza divina. Igual que Cristo. Ven la diferencia. Eso para. Para hacer la diferencia. Que nosotros somos hijos de Dios. Por participación. Pero aquí. Hijo de Dios. Es de una manera especial. Es con naturaleza divina. Si hijo eres de Dios. Por eso le va a decir Satanás. Si hijo. Entonces dejémoslo. Hijo. Sin el artículo indefinido. Que por si no existe en el griego. Pasamos de página. Y dice. EI. O I. I. Dejemos I. I. ¿Verdad? Esta expresión I. Muy diferente a esta. ¿Verdad? En el manuscrito griego. Del siglo IV. Viene igual. Pero ya. En el análisis. Que le hace. Que le hacen los expertos. Y le ponen las. Las. Los acentos. Entonces. Se determina. Vean la diferencia. ¿Verdad? Uno tiene. Un circunflejo. Y. El espíritu. El espíritu suave. ¿Verdad? I. El segundo I. El primero. Solo tiene. El espíritu suave. El otro. Tiene. El espíritu suave. Más un. Más un circunflejo. Un acento circunflejo. Lo que lo convierte. En un verbo. En este caso. ¿Verdad? Ahí lo diferenciamos. Por el circunflejo. Este I. I. Yo lo busco en el diccionario. Me dice. Eso es un verbo. Del verbo. Imi. Es un verbo. Del verbo. Imi. Yo tengo que buscar. Eh. Ah bueno. Y es presente. Indicativo. Activo. Me interesa el tercero. Que es la voz. No me interesa ahorita. Ni el tiempo. Ni el modo. La voz. Si me interesa. Activo. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar. Eh. El paradigma activo de Imi. Y aquí lo tengo. Paradigma activo de Imi. Lo tengo en pantalla. ¿Y dónde encuentro ahí? Lo encuentro en el presente indicativo. Ahí sí es importante. El tiempo. El modo. Y la persona. Presente indicativo. Segunda singular. Aquí está el presente. Aquí está el indicativo. Y aquí está la segunda. Entonces. Yo soy. Tú eres. Eres. Y se traduce como eres. Si hijo eres. Eh. Así se traduce. Si hijo eres. Así de sencillo. Y no nos compliquemos con más cosas. Vámonos con. Eh. Tú. Seú. Tú. Seú. Bueno. Aquí tenemos seú. Lo ponemos en el cuadro. Buscamos en el diccionario. Nos dice que es un sustantivo. Masculino. Que viene de. Seos. Eso significa. Que tengo que buscar. La declinación. De seos. Busco la declinación de seos. Aquí la tengo. Y. Obviamente. Es un masculino. Como dice el diccionario. Seos es un masculino. Dios es un masculino. Igual que en español. Y. Luego. Voy a determinar. Aquí. Eh. A través. Por ejemplo. El artículo. Busco el artículo. Tú. Que es un artículo. Masculino. O puede ser neutro. En este caso. Pues. Acompañado de seú. Es un artículo. Masculino. ¿Verdad? Masculino. Singular. Genitivo. ¿Verdad? Igualmente. El sustantivo. ¿Cómo se lee? Del Dios. En español. ¿Cómo lo decimos? De Dios. Sin el artículo. Sin el artículo. En griego. Se usa el artículo. En los nombres. En los sustantivos propios. Bien. Seguimos con la otra. Dice. Vale. Vale. Buscamos vale. En el diccionario. Me dice. Es un verbo. Que viene de valo. Que es un auristo imperativo activo. Me interesa que es activo. ¿Por qué? Porque necesito. Buscar el paradigma activo de valo. Y. Lo busco. Paradigma activo de valo. Aquí está. Y. Este. ¿Dónde encuentro vale? Dice que lo encuentro en el auristo imperativo segunda singular. Auristo. Imperativo. Modo imperativo. Segunda singular. Vale. Lo ven aquí. ¿Qué es vale? Vale. Dice el diccionario que es. Viene de. El infinitivo echar. Este. Vale. Entonces significa. Vale. Eh. Viene de echar. Pero es una. Es un imperativo. Un auristo imperativo. Se traduce en igual que el presente imperativo. Es decir. Echa tú. Echa. Así de sencillo. Echa. Y. Luego. Pasamos a la otra página. Donde encuentra. Buscamos a. Seaf ton. Seaf ton. Lo ponemos en el. En el. En el cuadro. Para investigarlo. Es un pronombre reflexivo. Que viene de. Seaf tú. Así es. Seaf tú. Viene de. Seaf tú. Eh. Que significa. Tú mismo. O ti mismo. ¿Verdad? En este caso. Seaf ton. Vea la terminación. On. Es una terminación acusativa. ¿Verdad? Así de sencillo. Y. Dice. El diccionario. Que es un masculino singular. Acusativo. ¿Verdad? Pero. Veamos la terminación. Y. Seaf ton. Es. A ti mismo. ¿Verdad? En este caso. Echa. Vale. ¿Verdad? Tú mismo. O a ti mismo. Échate tú mismo. Arrójate tú mismo. Esa es la idea. Pasamos. Y luego aparece. Cato. Cato es un adverbio. Hacia abajo. ¿Verdad? Hacia abajo. Échate hacia abajo. Y luego viene. Gégrapte. Gar. Porque esto va junto. Gégrapte. Gar. Gar. Es un post positivo. Es decir. Que va adelante. Eh. Comencemos con gar. Es una conjunción. Coordinada. Explicativa. Pues. Es decir. Lo que. Lo que indica. Es. Que va a explicar. Va a explicar. Eh. Lo que. Lo que el diablo le está diciendo. El diablo va a explicar. Por qué tiene que echarse. Abajo. Pues. Eh. Y luego viene. Gégrapte. Gégrapte. Lo buscamos en el cuadro. Nos dice que es un verbo. Que viene de. Grafo. Es un perfecto indicativo pasivo. Tercero singular. Nos interesa la voz. El tercero. Pasivo. ¿Por qué pasivo? Bueno. Porque tengo que buscar el paradigma. Pasivo. De grafo. Escribir. Y donde voy a encontrar. Gégrapte. Gégrapte. Escrito. Tú. Ha sido escrito. Él. Ha sido escrito. Ha sido. ¿Por qué? No. No solo ha escrito. Sino que ha sido escrito. Porque es un pasivo. ¿Verdad? Ha sido escrito. Pues ha sido escrito. Le dice el diablo. Pasamos de página. Que. Oti. Oti. Es una conjunción subordinada nominal. Que se traduce porque. O que. Que. Pues ha sido escrito que. Y luego viene. Tis. Angelis. Tis. Angelis. Buscamos. Angelis. En el diccionario. Me dice. Que es un sustantivo. Que viene de. Angelos. Que es masculino. Plural. Dativo. Se traduce. Angel. Entonces tenemos. Tenemos. Que. Hay que buscar. El paradigma. Angelos. Aquí está. Angel. Y este es el paradigma. Dice que es un sustantivo. Masculino. ¿Verdad? Es decir. Utiliza. Los. Artículos. Masculinos. Luego tenemos. Nos vamos a. A la misma expresión. Porque ella nos dice. El caso. Y el número. Tis. Tis. Busquemos. Este artículo. En. En los masculinos. ¿Dónde lo encuentro? Claro. Aquí está. Está. En la línea. De los plurales. Por lo tanto. Es plural. Y en la. Digo. En la columna de los plurales. Y en la línea de los dativos. ¿Verdad? En la línea de los dativos. Lo que significa. Que es un plural dativo. Plural. Dativo. Plural dativo. Y obviamente masculino. Entonces. Se pone masculino. Plural dativo. Eh. Y luego. La expresión. Angelois. O angelis. Que es. Este. Que sigue aquí. Obviamente. Igual que el artículo. Porque concuerdan en. En. Género. Número. Y caso. Angelis. A los ángeles. Por eso se traduce. A los ángeles. Pasamos de página. Aftú. Buscamos aftú. En el diccionario. Nos dice que es un pronombre personal. Que viene de aftos. Buscamos. Buscamos. El. La declinación de aftos. Que se traduce como el, ella, ello. Lo tenemos aquí en pantalla. Y buscamos aftú. Lo encontramos aquí. Y lo encontramos aquí. Es decir. En dos partes. Es. O masculino. O neutro. Le preguntamos aftú. A los ángeles de él. De quien está hablando. A los ángeles de él. Está hablando de Dios. Y Dios es masculino. Por lo tanto. Ese de él es. Masculino. Singular. Genitivo. De él. De él. Eh. A los ángeles de él. Se traduce de él. Pasemos la página. Eh. Dice. Entelite. 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 Lo ponemos en el cuadro. Para investigarlo. Vemos que es un verbo. Según el diccionario. Que viene de. Eh. Entelome. ¿Verdad? Entelome. Aquí faltó un acento. Entelome. Entelome. Y entelome. Entelome. Este. Significa mandar. ¿Verdad? Bueno. Vamos a ver un momentito. Entelome. Es un futuro indicativo. Uh. Se me hizo una raya. Futuro indicativo activo. Me interesa que es activo. Por lo tanto. Tengo que buscar. El. Vamos a ver. Futuro indicativo activo. Esto no es activo. Es medio. Es medio. Por la terminación. Ome. La vemos. ¿Verdad? Entonces. ¿Qué significa? Significa que. Bueno. Esto lo corregimos. Entelome. Entelome. ¿Qué significará? Entonces. Mandará. ¿Verdad? Vamos a. Vamos a buscarlo. Porque dice que. Bueno. Aquí está el paradigma medio. De entelome. Lo vamos a encontrar. En el futuro indicativo. Tercera singular. Aquí está. Entelite. ¿Verdad? Ahora. Transformémoslo. En. Transformémoslo. En voz media. Primero. En voz activa. Mandaré. Mandará. Eso es la voz activa. Pero. Se mandará. A los ángeles. Se mandará. ¿Verdad? Este. Vamos a ver. Se mandará. Está bien traducido. A los ángeles. Se mandará. Muy bien. Se mandará. Porque es medio. Es voz media. Después hay que corregir eso. Este. Luego dice. Se mandará. Y. Viene. Perí. Perí. Lo vemos aquí. Preposición congenitivo. Alrededor de. Entonces. Alrededor de. Y luego viene. Su. 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 Lo buscamos en el diccionario. Nos dice. Es un pronombre personal. Que viene de su. Recordemos que su. No tiene. Género. Ponemos el paradigma de su. Y. En este caso. Su. ¿Verdad? Nos va a decir que es. Un singular. Genitivo. ¿Por qué singular genitivo? La terminación su. Con acento. Es esta. Y aquí arriba. Entonces. De ti. ¿Verdad? Alrededor. De ti. Aquí está. Esa es la traducción. De este pronombre personal. Pasamos de página. Y viene. ¿Qué? Que es una conjunción. Coordinada. Copulativa. Que se traduce. Como también. También. Y viene. Epi. Epi. Es una preposición. Congenitivo. Que significa. Sobre. También. Sobre. También. Sobre. Y viene. Girón. 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 Lo buscamos en el diccionario. Nos dice. Que es un sustantivo. Que viene de gir. Femenino. Plural. Genitivo. Se traduce. Como mano. Buscamos el paradigma. O la declinación. De gir. Que lo tenemos. En pantalla. ¿Verdad? Y ahora. ¿Dónde ponemos. A girón? Lo ve aquí. Girón. ¿Dónde lo vamos a poner? Girón. La terminación. On. Está aquí. Es un femenino. Plural. Genitivo. ¿Ve? Por eso es femenino. Porque gir. Es femenino. Lo dice. Lo dice el diccionario. Y en este caso. Plural. Genitivo. Femenino. Plural. Genitivo. ¿Cómo se traduce? De manos. Sobre manos. ¿Y por qué no dice de manos? Bueno. Porque el. 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 La preposición se une. Se une. De alguna manera. Con la expresión. Sobre manos. Sobre manos. Pasamos la página. Eh. Arusin. Lo ponemos en el cuadro. Buscamos en el diccionario. Nos dice. Es un verbo. Que viene de ero. Es un futuro indicativo activo. No nos interesa. Ni el tiempo. Ni el modo. Nos interesa el tercero. Que es la voz. Porque yo tengo que buscar. El paradigma activo de ero. Paradigma activo de ero. Aquí está el paradigma activo. De ero. Que es. Asir. ¿Ve? Y entonces. ¿Dónde voy a encontrar. Arusin. En el futuro indicativo. Tercera plural. Futuro. Indicativo. Tercera plural. Aquí está. Y como se lee. El. 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 El futuro. Indicativo. Tercera plural. Bueno. Asir. Yo. Asiré. Aquí. Ellos. Asirán. Asirán. Eh. Sobre manos. Asirán. Ve. Asirán. Agarrarán. Esa es. Esa es. La traducción aquí. Agarrarán. Se. Entonces viene se. Lo ponemos acá. Se. Eh. Dice el diccionario. Que es un pronombre personal. Que viene de su. Y recordemos. Que también. No tiene. No tiene género. Es solamente el número. Y caso. Su. Buscamos aquí el paradigma. Que tiene. Eh. Solamente. Solamente. Esto. ¿Verdad? No tiene. No tiene los otros. Porque es una repetición de lo mismo. Y. Lo buscamos. Se. ¿Dónde aparece se? Bueno. Se lo encontramos aquí. Es un acusativo. Singular acusativo. Masculino. Bueno. Masculino no. Singular acusativo. Se es. A ti. ¿Verdad? Eh. A ti. Acirán a ti. O de acirán. Sobre manos de acirán. Este. Pasamos a la otra página. Mípote. Mípote. Lo. Lo vemos aquí. Mípote. Es una conjunción subordinada. No sea que. Eso significa. No sea que. Eh. Una conjunción subordinada. No sea que. Y. Pasamos. No. No hay que pasar de página. Y. Luego viene. No sea que. Proscopsis. Proscopsis. Lo ponemos acá. En el cuadro. Buscamos en el diccionario. Nos dice que es un verbo que viene de. Proscopto. Proscopto. Que es un oristo subjuntivo. Activo. Tercera. Singular. Nos interesa la voz. Porque hay que buscar el paradigma activo del proscopto. Aquí está el paradigma activo del proscopto. Que es tropezar. Y en el oristo subjuntivo. Segunda singular. Oristo. Subjuntivo. Tercera. Eh. Segunda singular. Ahí está. El verbo que buscamos. ¿Cómo se traduce? Tropezare. ¿Verdad? Eh. Eh. Si tú. Si usted tropezare. ¿Verdad? Tropezare. Entonces. Se escribe tropezare. Ahí está. Eh. Tropezare. Proscopsis. Pasamos a la página. Pros. ¿Verdad? Pros. Es una preposición con acusativo. Que significa. Pro. O junto a. Pros. Litso. Pros. Litso. Pros. Litso. Bueno. Dice que es con acusativo. Litso. Entonces tiene que ser acusativo. Pero lo vamos a buscar en el diccionario. Es un sustantivo. Que viene de lisus. Hay que poner el paradigma de lisus. Para poder hacerle el análisis. Bien hechito. Se traduce como piedra. Y liso. ¿Dónde lo encuentro? Busco la terminación. ¿Verdad? Y lo encuentro aquí. En el acusativo. Masculino singular acusativo. ¿Cómo se traduce? Pro. Piedra. Pros. Pro. Piedra. ¿Verdad? O junto a piedra. No sea que tropezare. Junto a piedra. O pro piedra. Eso es lo que nos dice. Eh. Pasamos la página. Eh. Y viene. Tom. Poda. Tom. Poda. Bueno. Buscamos poda. En el diccionario. Y nos dice que es un sustantivo. Que viene de pus. Que es masculino singular acusativo. Yo pongo pus. Busco el paradigma de pus. La declinación de pus. Que es pie. Y. Ahí me dice el diccionario. Que es masculino singular acusativo. Pero vamos a buscarlo aquí. Manualmente. Porque viene fácil. Tom. Es el artículo. Tom. Poda. Poda. Está aquí. Porque. Concuerdan el artículo. Y el. Eh. El artículo y el sustantivo. Masculino singular acusativo. Tom. Poda. ¿Cómo se traduce el acusativo? Al pie. Propiedra. Al pie. Bueno. El pie. Porque nosotros no. No hablamos mucho de al pie. Pero sí. El pie. Que no tropiece. El pie. Y. Seguimos con. Su. Termina con su. Busco en el diccionario su. Me dice que es un pronombre personal. Que viene de su. Que se traduce como tu. Es un singular genitivo. Entonces. Este es. Igual en todo. ¿Verdad? Recuerden que no tiene género. Solo tiene número. Y tiene caso. Entonces. ¿Dónde encuentro yo a su? Así como está Kim. No hay que hacer mucho esfuerzo. Es un genitivo. Masculino singular. Genitivo. ¿Cómo se traduce? De ti. De ti. ¿Verdad? Bien hermanos. Ahí. Terminamos con. Con. Este. Análisis gramatical. Para los líderes cristianos. Vieron que no es difícil. Traducir un texto de griego. Es fácil. Usar el. 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 Diccionario. Y traducir el texto. E ir comprendiéndolo. Sí. Recomendable. Usemos gramáticas. Aprendamos griego. Y usemos gramática sencilla. Yo tengo varios cursos de gramática sencilla. Donde usted aprende griego. No se trauma. Sino que usted aprende griego sin traumarse. Que el Señor me lo bendiga ricamente. Y nos vemos en el próximo versículo. ¡Gracias! Gracias.